Hace año y medio, bueno, hace más de dos años yo comencé el activismo para abrir justo esta playa, Playa Stacks, que nos la cerraron. Sin embargo, no es la única playa que estaba cerrada. Hasta la fecha hay un montón de playas. Y hubo un día que no me dejaron entrar aquí a Pedregal Playitas, que está en el Hotel Coral y Marina. Entonces yo quise entrar por el Coral y Marina, me dijeron que no se podía y que si yo insistía, pues le iban a llamar a la patrulla. Entonces, pues yo iba con mi sobrina y dije, pues no, es necesario, ¿no? En total, caminamos al Mosquito, que son un par de kilómetros, entramos por ahí, regresamos caminando al otro par de kilómetros, estuvimos en la playa. Cuando terminó el día, quise salir por el Hotel Quintas Papagayo y ahí me detuvo un empleado y me preguntó si yo era parte del hotel. Y dije, no, en realidad yo quiero salir. Y pues la Ley General de Bienes Nacionales dice que tienen que tener un paso de servidumbre. En dado caso de que no lo tengas, pues tú como hotel estás obligado a dejarme pasar a la vía pública más cercana, que en este caso es la carretera. Insisto, yo iba acompañada de mi sobrina de siete años. Total, no me dejaron pasar. Le llaman al dueño de apellido Husongs. También se puso muy pesado explicándome no sé qué. Y ya después de un rato le dije, oye, ¿sabes qué? Es mi derecho, no te estoy pidiendo nada, que yo no me lo estoy inventando. Entonces me dijo, pues le voy a hablar a la policía. Y yo dije, pues llámale. Y aquí la policía me imaginó, yo imaginé que iba a ser como tipo mediadora entre mi problema y ellos. Y en realidad no, me empezaron a decir que por favor me retire. Y le digo, o sea, son dos kilómetros para allá caminando. Ya había la niña, ¿no? Y entonces me dije, no, y es mi derecho. Y empezamos ahí, le llamaron a otras patrullas. En total llegaron cuatro patrullas, ocho oficiales. Estuvimos ahí discutiendo. Y en lugar de decir, ya dejen pasar a la señora porque es su derecho, lo que hicieron fue después de un rato esposarme. Y yo le pregunto, ¿por qué me está arrestando? Y me dice, por ridícula. Y yo le digo, eso no es un argumento válido para llevarme esposada. Me quitan el teléfono con el que estaba transmitiendo en vivo, me quitan el teléfono. Y ya hasta que me liberaron sin cargos, evidentemente, porque no había cometido ningún delito. Cuando me liberan ya es que yo con mi teléfono, que me regresan, ya puedo llamar para preguntar dónde había quedado mi sobrina, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que nuestros funcionarios ni servidores públicos conocen la ley ni nuestros derechos. Si las personas que están ahí para garantizar la seguridad y que se cumpla la ley no están capacitados. Nuestro derecho a la libre expresión, a la libre manifestación, no solo está en la Constitución, es un derecho humano. Entonces, el hecho de que se hayan llevado a Blanca y no estábamos exigiendo nada, yo también estaba exigiendo mi derecho a libre tránsito. Y entonces, aquí lo que es más grave, tanto el caso de Blanca y el caso mío, es que es una violación de derechos humanos. Eso fue un secuestro por parte de las autoridades. Y entonces, es muy grave lo que está sucediendo, ¿no? El desconocimiento total y además el rendir pleitesía a las empresas del Senado, ¿no? O sea, les vale, prefieren rendirle pleitesía a estas empresas que a los ciudadanos y hacer valer nuestro derecho. Entonces, pues eso me parece muy grave, ¿no? Que además, o sea, sumado a toda la impunidad que hay por el cual está todo contaminado, están sucediendo estas cosas, ¿no? Por tu pura ignorancia de los oficiales también, lo creo que es mucha ignorancia.